Música HullPrice es un movimiento, es el movimiento más grande que se está llevando a cabo a nivel de Latinoamérica es un movimiento que da la plataforma en sí para todos los proyectos que tengan una viabilidad y que estén enfocados en temas sociales que cumplan con los ODS ahorita en este momento se está desarrollando la premiación, se está llevando a cabo la final de este movimiento HullPrice que es el más grande que se ha tenido en la historia, de hecho los que están ahorita ahí sí que presentando sus proyectos de última manera, como fase final, ellos serían los que nos podrían representar a nivel de universidad en la fase regional lo más importante también de este evento de HullPrice es que el ganador, en este caso el que pase a la siguiente ronda tiene la oportunidad de ganarse un millón de dólares, entonces creo que eso sería un dinero que les ayudaría para ya montar sus empresas y poder tener otra cuestión de oportunidades este tipo de actividades le permiten a uno como estudiante desarrollarse más allá del ámbito académico en este caso estamos fomentando lo que sería el emprendimiento, ya sea no sólo a nivel nacional sino que a nivel industrial y más allá de Guatemala este tipo de proyectos lo que provoca es de que uno como estudiante se interese en la investigación y logre desarrollar nuevos productos, nuevos materiales, nuevas formas de generar ingresos y de apoyar a la sociedad entonces considero que es una actividad muy beneficiosa para los estudiantes que continúen estudiando, que vean qué les interesa, si les llama atención los nuevos materiales las nuevas tecnologías, que lo sigan estudiando, que lo desarrollen y que van a ver que de poco a poco lo van a lograr si se enfocan en llegar a ser perseverantes y dedicados entonces sí es posible llegar a desarrollar este tipo de emprendimientos y de poquito a poquito van a avanzar y se logran